Un día en la vida de Duolingo, voy escuchando música. Ahora cantaré. O has mantenido tu racha de 39 días, estoy orgulloso. Sigue así. Todos mantienen su racha. Espérate o no porque... Te odio. Solo son tres minutos, haz una lección. No, porque no haces tu lección. Te odio mucho. Vete. Vete.